Gracias, Pancho, un beso. Y está con nosotros Rodolfo Sant'Angelo. Gracias por venir, Rodolfo. Pancho, buen día. ¿Es impagable esto que propone la oposición o no? Bueno, depende de las medidas que se tomen como contrapartida. Lo que creo que es lamentable es que volvamos a la práctica de presentar aumento de gastos y contrapartida de financiamiento. El Congreso podría haber dicho, vamos a aumentar las jubilaciones, pero vamos a congelar los salarios de los empleados públicos, vamos a bajar el presupuesto universitario, vamos a hacer que las provincias reciban cero de transferencia, vamos a decirle a los productores agropecuarios que nunca en la vida se les van a bajar los derechos de exportación, vamos a llevar la inversión pública a cero y ahí sería pagable. Lo que es impagable es decir, viene un aumento y no digo de dónde sale la plata, porque a emisión monetaria como estuvimos los 10 años, ojalá no volvamos nunca más en la vida. A endeudar el Estado como se ha endeudado en los últimos años es imposible porque no hay quien lo financie. Por lo tanto, este es un acto de irresponsabilidad mayúscula, no estoy haciendo política, estoy haciendo una descripción profesional, donde hay que retrotraernos. Primero, a un tema previsional que está en problemas en todo el mundo. Obviamente la gente vive más, afortunadamente, entra tarde al mercado de trabajo, hay cuestiones vegetativas o demográficas que complican. En Argentina está quebrado porque lo que se hizo con el sistema previsional allá por 2007-2008 fue de una irresponsabilidad mayúscula. Se sumaron entre 3 y 4... Hoy la mitad, se sumaron 4 millones de personas al sistema sin aclarar cómo se lo va a financiar. De vuelta, siempre el mismo problema. El pobre jubilado, vamos a reconocerlo, viene perdiendo hace 5 años. Si me meto en política, ¿por qué no salió una ley el año pasado? O el anteaño, o el otro anteaño, porque la jubilación viene perdiendo año a año con la fórmula que teníamos. Este año también pierde. Paradójicamente, el gasto previsional es el que menos cae de todos. Cae mucho más la transferencia a la provincia, los sueldos, las universidades, el gasto de capital. Si vos agarrás los números de 2024, lo que menos cae es el gasto previsional, cae, cae. Entonces, a ver, acá tenemos un tema. El presidente dijo que va a vetar, el Congreso aprobó con 2 tercios, puede reincidir o repetir. Si repite ya la Constitución, no lo autorizaría al presidente a vetar. Entiendo, no soy un experto. Hay que decir cómo se financia. Si hay que encontrar la solución, alguien tiene que tomar la responsabilidad política de decir, bueno, si los jubilados son prioridad, no será prioridad la niñez, la educación, la salud, la inversión, el empleado público, los impuestos o quien sea. Lo que no va más es decir aumento de gasto sin decir... La pregunta es si por el monto lo que significa en presupuesto, esto se puede reemplazar por otra cosa, porque hay cosas que vos decís, no sé, discutimos gasto o presupuesto para servicio de inteligencia. 31 es la realidad. O sea, acá hay temas. La jubilación, el sistema jubilatorio, los subsidios a la energía y el transporte, el empleo público en las provincias, y me puedo estar olvidando de algún otro, son los grandes temas. A ver, repetí, los principales... El sistema previsional... Generan gastos. El gasto social, perdón, me olvidaba, que es lo otro que no ha caído mucho, la asignación por hijo, la tarjeta alimentaria, todo lo que es social, el empleo público en las provincias y el subsidio a la energía y el transporte. Son los cuatro temas. La SIDE, si hay que corregirla o no, corríjanla, dos mangos con 20 para el presupuesto. No tienen puntos de comparación con lo que estamos hablando. Entonces, que no mezclen ensuciando el tema. O impuestos, o impuestos. ¿A quién le querés subir el impuesto? El impuesto a la ganancia, el impuesto al campo, el impuesto a los trabajadores. Pero lo que no existe más, lo que no debería existir más, porque no hay cómo financiarlo, subo el gasto y no digo cómo financiarlo. O los senadores van a ir a su casa y decirle a la familia, vamos a duplicar nuestros gastos. ¿Y dónde sacó la plata? No sé. ¿Vos adjudicás la suba en el riesgo país de esta semana, no digo la anterior, de esta semana a este tema? No, no, no. El riesgo país yo lo digo más a cuestiones que tienen que ver con la parte externa de la economía y con un problema que sí tiene este programa económico, que es que desde mayo ha dejado de acumular reservas. Tenemos una organización del régimen cambiario que sirvió para entre diciembre y mayo salir del negativo de reservas y llevarlo más o menos a cero. Y desde junio, julio hasta ahora, por la propia dinámica del mercado, el Banco Central ha dejado de acumular reservas, salvo un puchito en agosto. Así que son temas diferentes. Pero yo diría, esto todavía no ha impactado, con un tema coyuntural, no para los próximos 10 años, que encima es retroactivo abril. Claro. O sea, encima es retroactivo. Creo que había dos dictámenes en el Congreso, uno hacerlo de ahora en adelante y otro retroactivo abril. Los dos hubieran sido un problema, porque el tema es el futuro. Pero encima este es retroactivo abril. Sí, y también hay otra cuestión de la que se ha hablado poco, que tiene que ver que insta al gobierno a pagar las cajas previsionales a las provincias. Digo, eso también es un gasto del que no... Sí, están los juicios. Son cosas, yo diría, adicionales a lo que estamos hablando. Dependiendo qué se incluye y qué no se incluya, estamos hablando de entre 2 billones y medio y 3 billones de pesos, que es un tercio del llamado superávit primario, que superávit primario a veces confunde, creyendo que la plata está sobre y la tenemos guardada en algún lado. Ese superávit primario ya se destinó, o sea, no es que está guardadito en un cajón y lo podemos ir a usar. ¿Repunta esto la actividad o no? Bueno, hasta junio, que es el dato que se publicó ayer o antes de ayer, no, la economía viene desde fines del año pasado, primer semestre de esto, una caída fortísima, sobre todo en los 3, 4 lugares que estuvieron en colapso, la industria, la construcción, el comercio, el turismo, da la sensación que a mediados de año está tocando piso, empezás a ver una recuperación en los que estaban peor que el promedio, que eso había actividades 50 abajo, 40 abajo, la construcción, bienes durables, ahí la aparición tenue del crédito bancario en pesos le pone un piso, la gente tiene cuotas hoy para ir a comprar heladera, ir a condicionado, por ejemplo, los datos incipientes de construcción de julio y probablemente de agosto muestren una recuperación, donde la recuperación de acá a fin de año yo la ubicaría en algo así como a mitad de camino donde estábamos el año pasado con los planes insostenibles del gobierno anterior y el piso de esta caída, entonces va a ser el vaso medio lleno, medio vacío, vamos a estar en el medio del máximo del año pasado y el piso de este año. Como dijo alguien, por sí o por no, ¿sos optimista? Yo soy optimista en la vida, lo que pasa es que el optimismo lo baso en cuando se hacen las cosas apropiadas los resultados vienen. Yo creo que estamos con un programa que ha hecho un gran esfuerzo en materia fiscal y es el gran cambio cultural, político de este gobierno, pero que todavía tiene muchos puntos abiertos y me parece que el tema central de acá a fin de año va a ser el acuerdo con el fondo. No eludo tu pregunta, pero sí te lo voy a plantear de esta manera. Si de acá a diciembre el gobierno encara los pasos necesarios para encarar una negociación profesional y bien hecha con el fondo, no politizada, no con insultos, no a ver quién tiene razón, sino para tener un programa, mi respuesta va a ser sí. Si de acá a fin de año dice podemos vivir sin el fondo, porque tenemos superávit y no sé qué cosa y Argentina va a aislarse de eso, mi respuesta sería no. Así que de acá a fin de año se juega esa respuesta, obviamente partiendo del decimoquinto subsuelo, recuperación económica va a haber, caída de la tasa de inflación va a haber, pero faltan muchas cosas para completar esto. Siempre es un gusto escucharte, y siempre lo pienso, ¿qué parecidos son con Melconian hablando? Hace treinta y pico de años que estamos conviviendo. Pero yo trabajo hace treinta y pico con Carabajal y no hablamos parecido. Bueno, pregúntale a él porque se copia de mí. Se copia de vos. Gracias. A vos. Y vamos a seguir con mucha información, hay muchas cosas todavía por revelar, está la última prueba esta del video de Fabiola. Vamos y venimos, pero Luis Novaresio, que vuelve el lunes, gracias. Gracias.